¿Cuándo hacer au pair en Estados Unidos? ¿Cuándo viajar de intercambio a Estados Unidos? Es decir, ¿cuándo es el mejor momento para hacer au pair en Estados Unidos? Es lo que veremos en este video. ¡Bienvenidos! Si te enteraste del programa au pair en Estados Unidos y no sabes si es que viajar ahora o viajar después de terminar la universidad, este video es para ti. Como todo en la vida dependerá de sus objetivos, de sus circunstancias, de lo que ustedes quieren obtener de este programa y pues obviamente cada persona es un mundo. Por eso en este video les voy a comentar tres circunstancias, lo voy a dividir en tres secciones y en cada sección les voy a mencionar ámbitos y situaciones o aspectos que ustedes tienen que conocer en cada grupo de edad. Así que para que ustedes tomen una decisión y se identifiquen de acuerdo a su edad como les mencionaba y obviamente también de acuerdo a su personalidad. No les puedo decir una edad específica si a los 25 o a los 18, únicamente les voy a mencionar estos factores específicos de acuerdo a la edad de cada grupo que les voy a mencionar. Así que serán ustedes quienes evalúen cuál sería la mejor edad para que ustedes viajen a Estados Unidos como au pair. Les voy a mencionar tres grupos diferentes de edades con ventajas y desventajas y aunque uno de los parámetros fue antes o después de la universidad, puede ser que ustedes ni siquiera estén en la universidad, así que por esa razón evalúen de acuerdo a su circunstancia personal. Para ser au pair se necesita tener entre 18 y 26 años y por eso el primer grupo que he seleccionado aquí es entre 18 y 20 años. Este grupo es el más joven dentro de las personas que aplican para ser au pair en Estados Unidos y son personas, son chicas que o no empiezan aún la universidad, están a punto de empezar la universidad y si es que ya empezaron la universidad, pues apenas están en los primeros semestres de su carrera universitaria. Hay muchas au pairs que viajan apenas se gradúan del colegio, pero yo en la personal realmente no lo haría si es que fuera yo a escoger nuevamente en el pasado, si tuviera 18 años, porque este grupo de edades entre 18 y 20 años tiene muchas limitaciones, porque en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años. Si es que organizan una salida con otras au pairs, algún bar, algún restaurante, puede ser únicamente un restaurante, pero al ladito tengan un bar, entonces van a tener ciertas limitaciones porque no van a poder ingresar a estos lugares hasta que tengan 21 años. Obviamente depende de su personalidad, si les gusta salir mucho, etcétera, pero aunque no les guste salir mucho, aunque ustedes realmente no vivan mucho en fiestas, etcétera, porque mi vida realmente siempre ha sido así, nunca he sido de fiestas, etcétera, pero a pesar de eso, cuando yo viajé ya tenía más de 21 años, aún así me pedían mi tarjeta de identificación para saber mi edad exacta, porque es muy común organizar salidas con la LCC, con las au pairs de la zona, entonces, aunque sea que vayan a pasar un momento a conversar del programa, no necesariamente van a tomar alcohol todo el fin de semana, etcétera, aunque lo pudieran hacer, pero no necesariamente aunque lo vayan a hacer, van a sentir esa limitante. Si bien es cierto, muchas personas dicen que la madurez no depende de la edad que se tenga, etcétera, pero sí influye la madurez con la edad que se tiene, y no es el mismo golpe emocional que esto produce a una persona ya de 24, 25, 26 años, que el golpe emocional que producirá el dejar a los padres, dejar el país a una persona de 18 años, entonces tienen que analizar qué tan apegados son a su familia, porque realmente el golpe, el cambio, puede ser que lo asimilen más rápido, pero también puede ser que lo asimilen más despacio y también extrañen mucho más su hogar. Pero ahora vienen las ventajas de este grupo, y es que si ustedes están en ese momento de su vida, que no saben qué estudiar, no saben qué carrera escoger, no saben qué propósito tienen en la vida, no hay mejor edad para que ustedes realmente tomen este programa, o cualquier programa que les lleve al extranjero por algún tiempo, pero pues si es que estamos hablando del programa au pair, no hay mejor edad que este momento para que ustedes decidan estar en el extranjero, estén solas, se conozcan a ustedes mismas, sepan qué les gusta, y pues definitiva, que se conozcan a ustedes mismas, sin duda alguna, esta experiencia les va a abrir su mente, y ustedes lo más seguro es que van a descubrir qué les gusta, a qué se quieren dedicar, y pues tomarán una mejor decisión en su futuro universitario. El segundo grupo es entre la edad de 21 y 23 años, en este grupo están chicas que ya están en la universidad, quizás algunas ya estén cerca de graduarse, y tal vez estén en ese momento de que se preguntan, si viajo ahora o es ahora, me doy un año sabático, no estoy segura con la carrera, quiero conocer otras oportunidades, etc., tal vez estén en este momento, o quizás se preguntan que siguen estudiando, pero toman el programa, viajan a Estados Unidos y desde Estados Unidos estudian su carrera, ya sea en línea, pero modalidad presencial por el tema de la pandemia, o su carrera a distancia, que es netamente su modalidad de estudio, va a ser siempre a distancia. En este sentido, por experiencia propia, por experiencia personal, porque yo lo viví, les puedo sugerir que, si es que van a viajar como Uber, háganlo para enfocarse en esa experiencia, porque si realmente viajan con otras obligaciones, como fue lo que yo hice, que estaba en mi universidad de Ecuador, pero como allá había una sede, decía, no, pues también me puedo dar tiempo para el programa Uber, etc., y realmente no aproveché, o sea, sí aproveché, pero a la verdad es no lo aprovechaba, porque el tiempo no me daba, el estrés, etc., quería mejorar el inglés, tenía que tomar los créditos en el college para lo de Uber, tenía que trabajar como Uber, y también tenía que dedicarme a la universidad de Ecuador, así que realmente, como que avanzaba poquitito, poquitito en todos los caminos, y como siempre digo, es mejor avanzar 20 pasos en una misma dirección, que un paso en 20 direcciones diferentes, así que lo que mejor les puedo sugerir en este momento, es que primero terminen la universidad, y después viajen como Uber, o estén en el proceso de terminar su carrera universitaria, y empiecen a hacer su aplicación como Uber, porque ahí van a ganar tiempo, si es que ustedes viajan después de terminar la universidad, créanme que va a ser la mejor decisión que puedan tomar, una vez viajen a Estados Unidos, su vida va a cambiar para siempre, su vida, su mentalidad, toda su personalidad, todo, absolutamente todo de ustedes va a cambiar, y puede ser que no se, hasta se enamoren, se casen, y si es que no tienen nada que les date a su país, pues pueden continuar con su vida en Estados Unidos, pero si tienen esa responsabilidad, de que dejaron algo pendiente, van a tener que volver, y no necesariamente el tema de que se enamoren, y se casen, puede ser un factor importante, como les dije, su vida en Estados Unidos va a cambiar, y puede ser que encuentren una manera de estudiar una maestría, tanto en Estados Unidos, como en Europa, en Canadá, etcétera, o puede ser que encuentren una pasantía, en su campo laboral, o un trabajo, etcétera, así que por esa razón, si es que ustedes ya no tienen pendientes en su país, pues ya no tienen como que algo que les ate ahí, pero si es que lo tienen, tendrán que regresar, terminar ese pendiente, y de ahí pensar en otra cosa, algo muy importante, es que muchas veces las circunstancias, suceden de una manera extraña, y en el caso de las chicas que les digo, que no se den un año sabático, o que tal vez no se los recomiendo, al final del día, tomen la decisión, que ustedes mejor la sientan, con la decisión que más cómoda se sientan, porque yo les comento brevemente, que cuando yo me fui a operar a Estados Unidos, yo podía continuar con mi carrera de Ecuador, Estados Unidos, en la universidad, que tenía una sede, en la ciudad de Nueva York, etcétera, hice esto, aunque fue algo muy pesado, pero si es que yo no lo hubiera hecho, si es que hubiera esperado, a terminar de graduarme, y o sea, ya viajar al final de mi carrera, en realidad, lo más probable, es que nunca hubiese viajado, porque hubiese sucedido, lo de la pandemia, y realmente, nunca hubiese vivido, esa experiencia, así que por esa razón, si bien es cierto, les recomiendo viajar, ya sin ninguna responsabilidad, pero puede ser que su circunstancia especial, sea una excepción, que en realidad, ustedes sientan, que tienen que darse ese año sabático, puede ser que ya estén en el límite, de 25 y 26 años, y ya aún les falta, unos dos años, para terminar la universidad, pues realmente, es una situación diferente, así que de verdad, analicen muchísimo, y tomen la decisión, que les dé, mayor paz, y mayor felicidad, y el tercer grupo, es de los 24 a los 26 años, y sin duda alguna, es la edad, mi edad favorita, para viajar como au pair, por millón razones, en el tema de estudios, seguramente, ya están por terminar la universidad, o ya terminaron la universidad, y en temas de madurez emocional, ya son maduras emocionalmente, o por lo menos, bastante maduras, quizás ya hayan tenido, una o varias experiencias laborales, en esta época de su vida, así que, viajar a Estados Unidos, les podrá ayudar, a madurar aún más, y pues ya, es una experiencia, completamente diferente, a alguien que, no sé, tiene 18 años, apenas termina el colegio, y pues, por muy madura, que sea esa persona, aún le falta haber vivido, para tener ese tipo de experiencias, entonces, por esa razón, esta es mi edad favorita, para recomendarles, que viajen como au pair, por medio de su experiencia au pair, son dos años máximo, en el extranjero, que al final del día, viene a ser, una vida completa, en el extranjero, si es que tienen un novio, tal vez de toda la vida, si es que es una relación, para sostenerse en el tiempo, pues lo seguirán siendo, y si es que no es de ser, aunque se queden al lado de esa persona, esa relación se va a terminar, si es que ustedes se preocupan, por su, por desarrollar su carrera, su profesión en su país, para desarrollar su carrera, y su profesión, tienen toda su vida, si se preocupan por su familia, al final del día, su familia siempre va a estar ahí, así que de verdad, para vivir una experiencia, en el extranjero, solo van a tener, una oportunidad, no se olviden, seguirme en mi Instagram, que todos los miércoles, estoy haciendo en vivos, explicándoles, el programa, de au pair, en Estados Unidos, y ahora mi empresa, tiene un nuevo destino, au pair, en Australia, así que el día de mañana, miércoles, estaré haciendo un en vivo, indicándoles, todos los detalles, acerca de este programa, en este nuevo destino, de Australia, y pues de manera general, si es que desean, recibir información, más detallada, acerca del programa, au pair, en Estados Unidos, o en Australia, lo pueden hacer, a través de intercambios, lrl.com, el link estará, en el enlace, de esta descripción, muchas gracias, por haber estado, en este video, gracias por haber llegado, hasta aquí, no se olviden, suscribirse a mi canal, que me ayudarían, enormemente, que mi objetivo, es llegar a los 10k, y estoy segura, que con su ayuda, lo voy a lograr, muy muy pronto, así que gracias, por haber estado aquí, y conmigo será, hasta un próximo video, adiós.